La canción me señala Nadie no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré Me mantendré firmes mis condiciones Me mantendré Me mantendré Me mantendré Mi destino es el que yo Mi destino es el que yo ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡A quién le importa lo que yo diga!